Yo soy mica, soy pequeña y el mundo es nuevo para mí. Resolver cualquier problema no es tan fácil así. Pero tengo a mis amigos que me ayudan un montón. Dibujando en mi tableta, yo aprendo la solución. Y la es muy bandona, es tan perezoso, es más conversador, muy miedoso, la más lista, es muy curioso. Y todos ellos me muestran que el mundo es maravilloso. Todo sería perfecto si tú estudiabas de mí, dentro de mí no te tardes mucho, algo a descubrir. Mica. El diario de Mica. Hablando diferente. Guau, 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 guau. ¡Miau! ¿Qué estás diciendo, rica? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo! ¡Ah, ni yo! ¿Creen que entró un insecto en nuestras orejas? No, Bru. Si no, no entenderás qué diablos hizo Lila. ¡Es verdad! ¡Yo sé, yo sé! Mica está hablando de ese modo porque comió demasiadas galletas y trae la boca llena. Pero si ella tosiera así, apuesto a que se saldrían. O también ella podría estornudar muy fuerte así. ¡Achú! O entonces podría... ¡Ay, déjame hablar a Mica! Les voy a contar lo que pasó. Hoy llegó un compañero nuevo a mi escuela. La maestra nos contó que él venía de otro lugar. Y por eso hablaba diferente a nosotros. Y su nombre también era diferente y era difícil de pronunciar. Entonces, la maestra hizo una actividad y nos pidió que ayudáramos a... El nuevo compañero. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Solo que ninguno entendió nada de lo que dijo. ¡Déjamelo a mí! Apuesto a que también puedo hablar del modo en el que habla. ¿Tú crees? ¡Claro! Estás hablando con el especialista de lenguas más grande del mundo. ¡Vamos a hablar con él! ¡Vamos con él! Bla, Bla. Él es el nuevo alumno. Hola, soy Bla, Bla. ¿Cómo has estado? Gua, 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 gua. ¡Uh! ¿Qué fue lo que te dijo Bla, Bla? Gua, 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 gua. ¿Significa...? No sé. Pero dijiste que podías hablar como él. Puedo hablar, pero no entendí nada de lo que dijo. Entonces, ¿qué es lo que haremos ahora? ¡Yo sé, yo sé! ¡Vámonos a almorzar! ¿Él también? ¡Sí, él también! ¡Vamos a almorzar! ¡Vamos a almorzar! ¡Vamos! ¡Él entendió lo que le dijiste, Bla, Bla! ¡Claro! ¿No te dije que hablo muy bien? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Gua, 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 gua. Creo que quiso decir que ya está lleno. No se dice que está lleno, Bla, Bla. ¡Satisfecho! ¡Satisfecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora quieres bailar? ¡Que baile tan genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora todo mundo ve un salto hacia el frente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amigos, creo que él está angustiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces no está bailando! ¡Está haciendo eso porque está aguantando las ganas de ir al baño! ¡Y por cierto, me gustaría un baile diferente! ¡Ven conmigo, ven! ¡Espérenme! ¡Con permiso! ¡Ay, con permiso! ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Aquí está el baño! ¡B-baño! ¡Ay, crees que llegó a tiempo! ¡Eh! ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo un amigo nuevo Pero hablo un poco raro Y entenderlo cuando habla Es un poco complicado El mundo tiene sus maneras De entenderse entre sí Hay los que sí entendemos Otros no van a entender A mi amigo no le entiendo Pero nada va a separarnos Sigue contando conmigo Yo estaré practicando Y un día, de repente Nos comprenderemos perfecto Las lenguas que son diferentes Hablaremos ya muy bien ¡Qué bien! Aún hablando diferente Nos podemos entender haciendo señas ¿No es cierto, BlaBla? ¡Sí! ¡Ah! ¡Quiero ver eso! ¿Saben una cosa? De esa forma le voy a enseñar Un montón de palabras a mi nuevo amigo ¡Muy bien! ¡Adiós, amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! El otoño ¡Mau! ¿De qué son esas hojas, Mica? ¡Están muy secas! ¡Ja, ja, 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 caras graciosas. ¡Ay, deja hablar a Mika! Los árboles están quedando calvos. Les voy a contar a todos. Hoy, al final de las clases, estábamos jugando en el parque, mientras nuestros papás llegaban. Vi que el árbol de ahí se estaba quedando calvo. Le fui a contar a la maestra y me dijo que las hojas estaban cayendo por la llegada del otoño, que es una de las estaciones del año. Pero en eso, mamá llegó. Y ya nos fuimos. En el camino de regreso, vi que todos los árboles estaban quedando calvos también. ¡Mau! Está haciendo frío aquí, ¿no? Yo no lo siento, porque mamá me puso este suéter antes de que saliera de casa. Entonces debes estar caliente. Ajá. Y es mejor que tú te cubras también. ¡Gracias, Mika! Así estoy mucho mejor. ¿Viste, Poké? El otro día hizo mucho calor. Papá hasta nos llevó a la playa, pero ahora no se puede ir. Mika, ¿será por culpa de ese otoño que está todo más fresco? Creo que sí. Vamos a ver quién toma más hojas. ¡Vamos! ¡Mau! 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 ¡Mira, Poké! Yo tengo una, dos, tres, cuatro hojas. ¿Y tú? Yo no tengo ninguna. ¡Toma, Poké! ¡Puedes quedarte con esas! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Miau! ¡Mira, Poké! ¡Guau! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Yuju! ¡Esto es muy divertido, ¿no, Poké? ¿Poké? ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Miau! 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 ¡Oh! ¡Te voy a encontrar! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Santo cielo! ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Abuelo! ¿Desordenaron las hojas que yo junté? ¡Oh! ¡Oh! ¡El viento también ayudó! ¡Ese viento... ¡Mo! ¡Lo tengo, abuelo! A ver... Pequeña, ¿ustedes dos podrían ayudarme a volver a juntar las hojas? ¡Claro! ¿Pero qué vas a hacer con todas esas hojas, abuelo? voy a mezclarlas con restos de legumbres y cáscaras de fruta para hacer abono para las plantas de mi huerta abono si es una especie de vitamina para que las plantas crezcan más fuertes y sabrosas como esta guayaba qué delicia otoño es lluvia de hojas que hace que crezca el suelo por donde yo voy pasando hace fiesta en mi corazón una montaña de hojas cansadas ya están de colgar de los árboles son llevadas por el viento para pasear amarillas rojas y castañas también adornan el mundo en un alegre va y ven frutas deliciosas por doquier sol con ojos de sueño viento brincando feliz es la cara del otoño el otoño es increíble se pueden hacer muchas cosas buena idea chispa apuesto que el abuelo le va a gustar adiós chicos qué fruta es esa miau qué traes en tu mano mica crees que es una fruta chispa qué fruta tan diferente nunca la había visto sí que es diferente mica debe tener mucha hambre para comer una fruta tan extraña creo que será mejor que ella coma una fruta que sea conocida como un plátano una manzana o quizás una deja hablar a mica les voy a contar lo que pasó yo quería tomar un jugo de naranja pero no había ninguna naranja en el frutero entonces el abuelo dijo que podíamos tomar las naranjas del árbol llenamos la cesta de naranjas y volvimos para hacer el jugo fue entonces cuando vi un árbol que tenía una fruta muy extraña un poco verde un poco marrón y toda peluda le pregunté al abuelo qué fruta era esa y él dijo que era un kiwi y tomó uno para que lo probara pero yo no quise miau ni siquiera quieres probarla para saber a qué sabe mica creo que no no parece que sea tan sabrosa como las otras frutas de la granja del abuelo qué frutas mica ah hay un montón de frutas quieres ver pues claro entonces ven conmigo miau vaya quien plantó todos estos árboles mica fue el abuelo a él le gusta mucho plantar eso es grandioso miau mica qué es eso mmm no lo sé parece un corazón crees que eso también es una fruta miau no sé si esto sea para comer pero parece ser muy bueno para mecerse miau 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 mira puke este es un árbol de plátanos vaya cuantos plátanos juntos podemos comer uno no puke esos aún están verdes el abuelo dice que tienen que estar amarillos para poder comerlos miau ah es una pena yo quería tanto comer un platanito esos de ahí están amarillos ya se pueden comer ay yupi miau ah ah está delicioso toma uno también ahora no quiero pero vamos a tomar algunos para ponerlos en el frutero del abuelo genial es suficiente vamos por otras frutas miau que frutas moradas son esas mica son moras la abuela sabe hacer un pastel delicioso con ellas ah yo quiero probar una esta fruta es muy sabrosa de verdad toma tu boca quedo toda morada porque parece que te pusiste el labial de mi mamá miau la tuya también jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj La jabotícaba es la fruta que más me gusta. Parece una uva negra. Pero me gusta porque es diferente. Vamos, pruébala. Vamos a llevar algunas en la cesta también. ¡Ay, no! ¡Esa fruta extraña de nuevo! ¡Meow! ¡Meow! De verdad que está peluda, pero su olor es muy rico. ¿Podemos llevar algunas? Ah, bueno. Ponlas en la cesta y vamos a llevarlas a mi abuelo. ¡Meow! ¡Oh, cuidado! ¡Meow! 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 Ya está bien, Puke. La cesta ya está llena. ¡Vamos a llevarla al abuelo! ¡Abuelo! ¡Mira cuántas frutas te trajimos! ¡Vaya! Trajiste hasta los kiwis que no quisiste probar. ¡Esa fruta huele muy rico! ¡A mí también me gusta! ¡Pruébenla! ¡Está muy verde por dentro! ¡Ni tiene unas semillas negras! ¡Meow! ¡Qué sabroso! ¡En la granja del abuelo hay frutas con mucho color. En la granja del abuelo hay frutas con mucho sabor. Hay mango, plátano y melón. Y otras que nunca, nunca, nunca yo vi. ¡Pruébenla! 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 Tiene cara de quién sabe por qué la miel es melada y la sal es salada. O por qué la miel miela el melón y la sal sal a la ensalada. O si no... ¡Ay! ¡Deja hablar a Mika! Les voy a contar a todos. Estaba ayudando a la abuela a cuidar el jardín. Y ahí apareció una abejita. Ella voló directo a una flor y se quedó un momento. Después se fue a otra e hizo lo mismo. Entonces le dije a la abuela que la abeja estaba oliendo sus flores. Pero la abuela dijo que estaba recogiendo el néctar que tienen las flores para hacer la miel que nosotros comemos. ¿Cómo es que la abeja hace la miel, Mika? No sé. Tal vez tienen una fábrica llena de aparatos y un ayudante robot. ¿Mau? ¿Por qué no le preguntamos a Chispa? Ah, porque Chispa no sabe hacer miel. Solo sabe dar ideas luminosas. Entonces vamos a buscar una abeja para preguntarle... Buena idea, Poké. Cuidado, no pises las flores de la abuela. Está bien. ¡Abejita! ¿Dónde estás? ¡Qué flores tan olorosas! ¡Mírala! Hola, abejita. Soy Mika. ¿Y él es Poké? ¡Hola! ¿Creen que está tomando el néctar que me dijiste? Parece que está tomando jugo con un popote. ¿Crees que ese néctar es tan dulce como la miel? No sé, pero tuve una idea. Vamos a seguir a la abejita. ¡Mau! ¡Cuántas abejas! Claro que yo pensé que una sola abejita no podía ser toda la miel que hay en el supermercado. Esa debe ser su fábrica, Mau. Vamos a ver. Vaya, este lugar es muy grande, Mau. ¿Y cuántas abejitas trabajando? ¡Qué bebés tan tiernos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo creo que ella está tomando miel! ¡Su fábrica es increíble! Tiene paredes de cajas con una forma diferente. ¡Mau! ¿Y qué crees que estén guardando ahí? ¿Crees que sea el néctar que sacaron de las flores? ¡Mau! 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 Creo que ya sé cómo la abeja hace la miel. ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Toma el néctar de la flor con el popote y dentro de su barriga se vuelve miel. Y ella guarda la miel en estas cajitas. ¡Es increíble! ¿Lo ves? ¡Mira, Mica! ¿Qué? ¡Tienen una abeja reina! ¡Las abejas son muy listas! Abejita, abejita, ¿tú qué tienes para mí? La miel que has cosechado de las flores de mi jardín. Zum, zum, acá, zum, zum, allá, la inteligente abejita no para de trabajar. Las flores van succionando con su finita boquita. El néctar que va a transformar en miel pura y dulcita. Zum, zum, acá, zum, zum, allá, vuela, vuela, abejita, para el mundo endulzar. ¡Mau! ¡La miel es deliciosa! ¡Tus amiguitas son increíbles, Chispa! ¡Mica, la abuela te hizo un pan de miel! ¡Viva! ¡Adiós, chicos! ¡Gracias!